Música Me han llegado los primeros, con tanta gana que he tenido, ¿vale? Muy buenas amigos y amigas, estamos aquí en B-Kline que vamos a empezar con una nueva actividad que vamos a meter y súper contentos y ilusionados, aquí estamos en nuestro primer día con Elena, que es una súper campeona nos va a dar los aspectos básicos de lo que es la escalada, es un curso lo que vamos a hacer de unas 12 horas, ¿dónde? ¿qué vamos a desarrollar a lo largo de estos días? Vosotros vais a desarrollar la parte técnica para poder avanzar de forma progresiva y poco a poco adquirir los conocimientos adecuados en materia de seguridad para vosotros poder desarrollar la actividad con una autonomía total, incluso sin monitor. Bien, pues a lo largo de todo este vídeo iréis viendo las diferentes progresiones, los diferentes trabajos que vamos haciendo y ejercicios para disfrutar de una actividad tan bonita como esta que tenemos muchas ganas de salir también al medio natural y de plantarnos y trepar por todas partes Así que vamos a empezar Buenos días, pues estamos aquí, vamos a empezar la zona de boulder o bloque Esta zona es una zona sin cuerda y normalmente suele tener como máximo hasta 4 metros y medio Es un tipo de modalidad distinta al de cuerda o deportiva que está ahí afuera Aquí lo que más se trabaja es la técnica Y en Bicline lo que nosotros queremos con nuestros clientes es que puedan desarrollar su actividad sobre todo la base principal es que no se lesionen Por lo tanto, mientras mayor técnica tengan, mejor trabajarán y conocerán su cuerpo para poder avanzar más progresivamente La fuerza al fin y al cabo viene sola con la práctica Así que vamos al lío ¡Gracias! 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 Bueno, pues en esta modalidad en cuerda vamos a aprender a diferenciar un poquito la dificultad que tiene y las técnicas distintas que podemos encontrar En el grado en boulder y en bloque lo que vamos a encontrar es la dificultad mucho más concentrada Aquí en cambio está más repartida a lo ancho de toda la longitud que tenga la vía Dependerá de la dificultad la inclinación que tenga la pared Hay paredes que están hacia adelante, que son adherentes o placas técnicas Otras que tienen desplome o espolones y otras que tienen techo como podemos ver aquí arriba Igualmente dependerá de la técnica que tengamos de los pies para avanzar Por eso vamos a hacer mucho hincapié en las técnicas aquí en estas paredes Vamos a transferir ahora lo que hemos aprendido en el boulder a la pared de la cuerda Bueno, pues vamos a observar los elementos principales que hacen falta para la escalada deportiva y en cuerda Que son los elementos como el casco fundamental, el arnés, pies de gato y magnesera Es más opcional pero normalmente suele hacer falta Vamos a observar también los elementos que necesitamos y los materiales que necesitamos Extras para poder desarrollar nuestra actividad Como son las cintas express, que se enganchan en las chapas y en los páramos de la pared Y el grigri, en este caso, que es uno de los tantos sistemas que existen de seguridad semi-automático Patric nos va a enseñar cómo se hace el nudo de 8 que lo acaba de aprender Lo ha hecho muy bien y ella va a enseñarnos cómo se hace Cogemos un cabo de seguridad Y digamos que marcamos la medida que necesitamos con nuestro brazo Para poder realizar el nudo correctamente Una vez que lo tenemos, vamos a darle la vuelta a la cuerda para poder marcar el 8 Y una vez que lo tenemos, vamos a pasarlo por los dos puntos de anclaje Importantes que necesitamos para poder desarrollar nuestra actividad de escalada de primero Importantísimo que siempre se realice de forma automatizada este movimiento Tantas veces como haga falta Y si creemos en algún momento que no es correcto Simplemente deshacemos nuestro nudo y lo volvemos a hacer Tenemos que intentar que no queden montadas las cuerdas Pero eso se ganará con la práctica, sin problema Que veis que no, pues se vuelve a deshacer el nudo y se vuelve a hacer Mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto Perfecto Este para acá Y tiramos el nudo Queda perfectamente peinado, se llama Gracias 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 Bueno pues Patry y José están aprendiendo ahora Los aspectos básicos de la escalada en cuerda Hemos comenzado por la base que es la escalada de segundo O en top rope Que se utiliza en la cuerda ya pasada por el punto de reunión Con las cintas puestas En principio empezamos por eso porque seguramente Ellos cuando comiencen no van a tener la resistencia Para poder hacer una vía sin caerse O sin tener que parar Hemos empezado por vías muy fáciles, muy básicas Para que aprendan tanto a asegurar Como a escalar deschapando y chapando de nuevo la cinta Me quito este mosquetón Lo dejo enganchado aquí Siempre tiene que estar enganchado en alguna parte No lo puedo dejar en el sueldo, es importante Entonces lo dejo enganchado aquí Aquí cojo el grigri La cuerda que viene del escalador me aseguro que es esta Y la paso por el muñequito que tenía aquí del escalador Lo paso Me aseguro que esté todo correcto Lo cierro Y una vez está cerrado Cojo el mosquetón Lo tengo aquí Engancho Tiene que quedar mirando hacia mi derecha Esto pasa por aquí Y de nuevo me vuelvo a engancharlo Engancho otra vez Cierro aquí Tengo todo correcto El escalador Tiro un poquito Pero antes me aseguro que mi compañero tenga los nudos bien hechos Compañero ¿Cómo vas mi compañero? Mi compañero Un tironcito De una y una Y de la otra Que queden bien peinados Bien bonitos Ahora Uno y otro Que queden bien pegaditos Y ahora Yo me aseguro de ti Asegúrate ¿Vale? 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 Está recto Recto Y recto Ahora esta mano va aquí Y eso tira ¿Me tensa? Nunca me suelto Cojo Tiro Tiro Sin soltar nunca Hasta que esté tensado Y una vez esté tensado Puede empezar el compañero a subir Tenso Ahí Esta mano viene aquí Y ahora mi compañero empieza a subir Aquí da cuerda Y frena Aquí da cuerda Vale Y ella tiene que ir ahora Desapando ¿Puede? Me acerco Le doy Y me vengo abajo Le doy Y me vengo abajo Subo ¿Vale? ¿Estás sentada? Venga Le tengo pinza Le doy Bien 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 Muy bien Vamos Ya me va a estar pasando Aquí Aquí Bueno pues ya hemos terminado Nuestro primer día de escalada ¿Eh? ¿Qué tal? Muy bien ¿Has aprendido un montón de cosas nuevas? Callitos en las manos Manos negritas Y con callitos Y a seguir practicando Y con mucha ganas de De seguir mejorando Ya sabéis Si queréis aprender a escalar Por aquí está A ver A ver BitKline Lo tenéis aquí en Malagán El polígono Santa Bárbara Santa Bárbara De todas maneras En el enlace de la descripción Dejaremos todo ¿Vale? Tengo un escalado Mira, mira Lo voy a coger y le empujo Arriba, arriba Ahí Arriba, arriba Arriba, arriba Ahí Bye